Un evento señalado arrancó a las 15 y 25 de la tarde de hoy, lunes 11 de marzo, dejó fuera de servicio, y aparentemente todavía no pudieron recuperar en algunas zonas el servicio de energía eléctrica, un inconveniente que dejó fuera de funcionamiento a gran parte del sistema interconectado nacional, por lo menos es lo que se informó a priori, Iván. Sí, señora, la calurosa tarde que teníamos ya, y nos costaba bastante, el día de hoy se suma el hecho de que estuvimos bastante tiempo sin el servicio de energía eléctrica, al menos en gran parte del área metropolitana y otras localidades del país. La explicación que dieron desde la ANDE al respecto es que se produjo un cortocircuito en una de las fases que va desde Villa Halles hasta Ayolas, probablemente a causa de una quemazón. Esto último está a confirmarse, decía el presidente de la ANDE, que harán un recorrido para verificar si efectivamente se produce una quemazón y de pronto ya piden a la ciudadanía en general no realizar ningún tipo de quema de basuras ni de nada bajo redes de la ANDE, ya sean estas de baja, media o alta tensión, porque lo que ellos creen es efectivamente que una quemazón genera este cortocircuito que deja fuera de servicio a dos líneas ocasionando el cese en el servicio de energía eléctrica que hasta este horario afecta a muchas zonas del país, a muchos barrios. Seguimos leyendo en redes sociales, a la línea de WhatsApp de prensa, nos siguen llegando reportes que desde las 3 de la tarde y minutos se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. Decía el presidente de la ANDE que una hora después de este problema, de este inconveniente, el 90% del servicio ya se había normalizado, pero entendemos que ese 10% restante es el que sigue generando problemas con la provisión de energía en varios puntos del país. Hay gente que refiere que la luz vuelve por unos minutos y se vuelve a producir un corte. Pero vamos a escuchar lo que decía el ingeniero Félix Sosa esta tarde en conferencia de prensa respecto a este episodio que tuvimos el día de hoy. Se registró un cortocircuito en una de las fases en el trayecto desde Ayola hasta Villa Ayes, ¿verdad? Y es un cortocircuito temporal considerando que una hora después esa línea volvió a entrar a operar sin ningún inconveniente. Entonces, nosotros creemos, de hecho, vamos a recorrer ahora para verificar el motivo de ese fuera de servicio y de acuerdo a la experiencia que tenemos, este tipo de eventos se registra posiblemente debido a una quemazón. Eso nosotros vamos a recorrer eso. Posterior al fuera de servicio, lógicamente, de esa línea de 500 KB, se separaron los dos sistemas. Actuó el sistema de protección para separar todo lo que es el sistema que alimenta Itaipú del sistema que alimenta Yaceneta y, lógicamente, que en Cascada actuaron las protecciones a los efectos de proteger todas las instalaciones. Gracias.